I'm higher when I'm here Bueno, ya lo vi tantas veces En tantas obras Son amigos, han venido en tantos programas En otras radios Y ver una obra tan Entrañable Me encantó Está con nosotros el señor Guido Dalbo, ¡vamos! Hola, buenas tardes Están despidiendo Están ahí, 30, 40 50 Guido, gracias Este tipo hace de todo Hace con Jesús Milenial Me encantó, vamos a hablar también de eso Y Wonder Roy Es tigno de onda Wonder Roy No es una máquina, pero no es un Wonder Roy Sebastián Dardalletti, ¡vamos! Gracias ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente! Antes no había tanta gente No, con estos galanes Eso que es chiquita la cabina Sí, ¿viste? No creció esto Está por abajo, está por todo el país Escúchame ¿Cómo llegó este proyecto tuyo a vos? Este Guido Wonder Y me llegó por él Por él Por Sebastián Dardalletti No, en realidad también lo conozco Yo había trabajado en un microteatro con Pancho González Gil Pero él actuando Ah, sí, sí Y lo dirigió Sofía, la hermana Y Pancho habló con Sebastián Y que quería unirnos en esto Sebastián me dijo a mí Y me mandaron la obra Y la leímos Y bueno, ahí estoy Ahí está No, no Ahí está Claro, porque ¿Qué más hiciste con Francisco? Oh, con Panchito ¿Qué hicimos? Nos conocimos en el Teatro de la Comedia Hace muchísimos años Haciendo Sueño de una noche de verano Sí, pero ¿cuál fue la última obra que yo oído de ustedes? Cuerdas Ah, Cuerdas En el Picadilly Con la dirección de Manuel González Gil En el Picadilly, sí, sí Sí, sí, además Cuerdas Y después hicimos muchas cosas en el microteatro Que Guido también Sí, también No, yo una 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 porque me agota microteatro No es para mi edad Porque son seis obras Seis funciones Son ¿Cuántas son? Cinco Seis o cuatro Cuatro, cinco por día Cinco por día y Y te agota Es intenso Sí, sí, sí Pero es lindo formato No, no, yo la pasé a Barrio Es una experiencia Pero es cansador, es verdad Es muy lindo No, no Es más, este Para que la gente sepa Que es un formato madrileño Son de 15 minutos Son obras releves En 15 metros cuadrados Hay una conexión ahí Con la gente muy cercana Claro Está como el living de tu casa Es la casa de ellos Sí, sí Y este Y está bueno Está bueno Y aparte Cronómica Son 15 minutos Pero tenés Vas a ver cinco o cuatro obras Algunos que van Sí ¿Vas a ver una? Sí, porque aparte hay un bar abajo Con comida Con muy buena onda Una movida Genial Bueno, entonces Pero ahora no estamos haciendo microteatro Ahora estamos haciendo Wonderboy Maxiteatro Maxiteatro Qué lindo ¿Cómo? Bueno, ustedes ya se conocen Ya son como familia Porque yo Yo Tanto Pato Azor Que son divinos Personas también Y este Ya están muy conectados Ustedes ¿O no? Sí Sí Ah No, sí Ahora vas a decir Lamentablemente No Jamás Jamás Nos conocimos Hace muchos años Diez por los menos Diez, sí Yo salía de la escuela de teatro De Alicia Zanca Salías del Cascarón Salía del Cascarón Había hecho dos o tres obras De teatro con ella Y había laburado con ella Por suerte Pero era como la primera obra Que hacía fuera del circuito Así, digamos Escuela ¿No? Mirá Y me topé con Guido Que bueno Sí Un recontra aprendizaje para mí Con lo cual tuve mucha suerte Maestros, los maestros Escúchame Y yo te conozco ayer casi diez años Porque ¿Cómo se llama la obra esa? En la mueca La primera vez que me viste Vos fue en Imperio En Imperio Que fue más o menos Un año Que era de Rolo Rolo Sosuk Sí, sí Un par de años Sí, sí Que estaba Gastón Y un amigo Gastón Ares Gastón Ares también Y estaba Gustavo de Filpo Un montón de gente querida Pero bueno De ahí nos conocimos Mucho, mucho Y este proyecto Como dijo Guido Llegó por Panchito Y es la segunda vez Que trabajamos Que nos une O sea No dejamos de vernos Porque se lo digo a todo el mundo Es mi hijo adoptivo Sí, sí Lo he escuchado Pero ustedes también Ya sé Porque aparte Bueno Yo me encontré con uno Que salía de Cascarón Porque era una esponja Y con talento Y con ganas Y con vocación Y lo adopté Porque encima Tiene los padres lejos Sí, sí Y con el termo No, y estar laburando con él Es divino Nosotros por suerte Nos conocemos mucho Por supuesto que en términos De vínculo Para este trabajo Digo Viene muy a favor Con Pancho también Con Francisco Nos conocemos mucho Nos queremos mucho Y eso es mucho más fácil Digamos Las piradas Los pasos O esto Cuando hay una conexión Y de vuelta Digamos De un actor O una actriz Está bueno Está bueno Y sí Eso es la actuación Claro Un partido de fútbol Hay que dar Hacer el pase Cuando corresponde Seguro Seguro ¿Y qué cuenta Guido Wonderboy? Y Wonderboy Sin espolear Sin espolear No, no Para la gente No es un vínculo Que al principio Pero después Ahí está Francisco Que dice Habla bien de mí Le mandamos un beso Lo queremos Como lo vamos a Francis Esta es la primera obra Que escribe Francisco Y que dirige Obra de teatro convencional Sí, el microteatro Unas cuantas Y la verdad Que es una belleza Y todo el mundo A la maravilla Y tiene que estar muy feliz Sí, obvio ¿Qué te parece? Bueno Este Wonderboy Es un jueguito De fichines De los ochenta Sí ¿Y los ochenta, Panchi? Hasta que te contestes Y yo iba A Mar del Plata Iba siempre a jugarlo Claro En Sacoa En Sacoa Yo fui el verano pasado A uno Está buenísimo Bueno Es un joven capitalino Que con su novia Quiere poner un bar temático En Pinamar Con fichines Y está buscando La última máquina De Wonderboy Que sabe que queda Por el país Y está en un bar De un viejo hucha En un pueblo Que tiene ahí guardado Que tiene ahí guardada Y no abre casi nunca Al bar No comercializa Con respecto a eso Nada Nada Y cae ahí Bueno Es el choque De dos generaciones Dos niveles Culturales Y sociales Todo Sí De una historia La máquina Que no vamos a decir Por qué Por eso Quiere permanecerla siempre Y encontrar una persona Que por ahí Puede ser que se lo presta Lo que sea O que lo pueda tener Pero es un negociamiento Viste Sentimental También eso Negociar un poco eso Lo que pasa Que un poco Lo que se cuenta Es que pesan las diferencias Totalmente Cómo los dos Se modifican Para bien Mutuamente Sí Sí No hay muchas Bueno El tema de la soledad Del personaje tuyo Guido Este Le da luz El personaje de él ¿No? El encuentro Sí Son dos extremos Totalmente Son dos extremos Cierto La soledad de él Sí Es un conflicto Como que está real a la vista Totalmente Y es verdad lo que decís El vínculo de este chico Con su novia Claro Lo que sucede Con ese vínculo ¿No? Y cómo Que se crece Crece El querible Digamos Porque Después lo quiere mucho No es por leer No no Lo quiere matar Lo que por ahí es súper interesante De dejar claro Es como que Este tipo es muy particular A primera vista Sí Este es difícil Muy claro El vínculo es muy difícil Muy ermitaño Muy duro Y este chico llega Con el objetivo De conseguir esta máquina Que es por un deseo de él Pero por sobre todo Por un deseo De su pareja Este chico llega Como un ganador Y en el transcurso Se da cuenta Que no es un ganador Tal cual Tal cual Y descubre muchas cosas Que le están pasando A nivel vincular Sí A partir De mucho Muy linda la historia Es muy linda la historia Yo no sé Te voy a invitar a un rincón ¿De dónde nació el Wonder Boy? Alguna cosa de él No sé Tendríamos que preguntarle Escríbelo Panchi Panchi Y responde rápido En la próxima viene Escuchame ¿Qué día están? Estamos los domingos A las 6 de la tarde Quedan 3 Lerma 5, 6, 8 Bien No, pero tienen que seguir Terminado ahora está bien O sea, ahí vamos a hacer La última este domingo Decidimos ayer Bueno, permitieron agregar dos Y después el año que viene Seguramente sigamos Estamos viendo Qué sucede con eso Está bien Y vamos a mencionar El equipo Negrito Dale vos Vale Guido No me quiero olvidar De nadie Por eso Bueno, nosotros dos Somos el elenco La iluminación La hizo Manuel González La dirección de arte Bueno, Francisco Lo ayudó un poco Su hermana Sofía La gran Sofía Diseño gráfico Malena García Blaya Fotografía también Música original De Francisco También es un Kiosquito Es un multi kiosco Está divina Aparte de la música Sí Muy buena Divina La asistencia general La hace Emilio Cinerón Y la producción ejecutiva También Y la dirección Impuesta de escena De Panchito Sí, Cinerón Yo le digo Panchito Pero bueno Francisco De ahí se va Al metro que hay dos Va corriendo a la obra de Pato A la otra obra de Pato Que es divina En las presianas No se cierre Que ahí hace producción No asistencia Ahí hace producción Exactamente Y bueno Y te voy a ver Te fui a ver a Jesús Millennial No fuiste a ver El jueves pasado Exacto ¿No? Sacamos fotitos Todo Este Qué musical Sí, sí Es un musical también Este Qué divertido Qué divertido ¿Viste? Sí Totalmente Porque al principio Dice Meterse de personajes bíblicos Este Nadie se puede molestar Porque está muy bien hecho Muy bien Bueno Un texto de Patricia Durán Patricia Suárez Que realmente La adaptación Yo te la vi Guido también Así que voy a opinar El jueves anterior La aceptación La adaptación De Miña Está muy buena Está muy buena Y estaba Recontra contenta Patricia Estaba muy feliz Feliz porque No, se armó un proyecto Re lindo Digo porque Está muy bien los cuatro Es muy divertido Yo creo que No hay falta de respeto No En la forma de contarlo Para nada Es una farsa Por supuesto Pero con respeto Y como una farsa Blanca Sí La adaptación También es de Juan Manuel Sí Juan también estuvo Mucho metido Todo lo musical O sea Esto no era un musical De arranque Era una obra de texto Convencional Sí, sí Y después Juan Manuel Le metió toda la música Las letras Y demás cuestiones Está muy divertido Y nos hace falta También eso El amor El vínculo Además de Tomás Una copita de vino Sí Y con un quesito Que está caro Con un quesito También es una obra Muy dinámica Dura 50 minutos Como Wonder Boy Sí Eso está bueno Está bueno Está bueno Porque a veces Sí Para que extender más ¿No? Porque te cuenta todo En una hora Bien Exactamente Sí, sí, sí Y este ¿Qué día están ahí? Ahí estamos los jueves A las 10 de la noche Que es en el Tadrón Es Armenia Y Niseto Vega Niseto Vega En la esquina Justamente en la esquina Extraño todavía La masa feed Las cosas Las comiditas Del Tadrón A nosotros nos hace igual Armenia bastante ¿Ah, sí? Como le dije Herminia Actuamos María Pastur Actuamos Andrés Aria Actuamos Juan Manuel Vesteiro Somos cuatro Él es Jesús Pues está José María Jesús Judas ¿Qué soy yo? Judas Me dicen Judas A cada rato Y que te ando Y que te ando El monopatín Por todos lados Y el músico También es un Un músico Que acompaña mucho Ricardo Escalice Cuando nombran A otros personajes Como es él Sí, sí Y la prensa De Silvina Macri A través de ella Pude ir A verlos Vamos a agregar Para esta hora Vamos a agregar Sábados también En diciembre Así que bueno Atentis Qué bueno Y vos Este Guido Aparte de De Wonder Boy ¿Qué tenemos ahí? No, yo tenía Tengo Una película Hacer la segunda parte De una película Que compró Disney Para adolescentes Que se llama La chica más rara del mundo Y que se iba a hacer Septiembre, octubre La segunda parte Pero se llevó Para el año que viene Ah, sí Con todo este despelote De elecciones Y todo Pero bien Y obras sí Me están ofreciendo Algunas estoy viendo Porque yo estuve Haciendo un reemplazo En el Fausto De Héctor, Levy y Daniel Y esa también Quiere volver el año que viene Nosotros queremos volver Con Wonder Boy El año que viene Sí, tienen que volver Ustedes Tienen que volver Sí, sí Vamos a volver No, entrañable Hermosa obra La barbaridad es muy divertida Y muy tierna Muy tierna Pero tiene Situaciones muy divertidas Me da ganas de arrasarlo Viste Porque no ustedes Al personaje Porque viste que sucede Eso que está bueno En un espectáculo Que te permite Digo, emocionarte Sí, sí, sí No tiene golpes bajos Tampoco Pero también Te divertís un montón En relación a lo que va pasando Con este No, no, no El vínculo Totalmente Bueno Como dice No digo más nada No, no cuentes nada No cuentes nada Si yo no vengo más A tu programa Por favor Quedan tres funciones O sea, quedan tres domingos Seis de la tarde Patio de actores Patio de actores Y alternativa teatral Para las entradas Wonder Boys Ahí va Y un espacio hermoso Patio ahí Sí, es divino Patio Nos tratan muy bien Lerma Cinco, seis, ocho Cinco, seis, ocho Sí, sí Chicos, gracias Gracias a vos por el espacio Como siempre Y estuvo con nosotros El señor capo de los capos Guido Dalvo Vamos Gracias Y el Cerva Y el Cerva Detallate Gracias Gracias Le tiraron ropa interior Qué público hermoso Gracias Bueno Chicos Nos vemos el próximo sábado A las dieciocho horas Este Es el último programa De Rafa Te voy a extrañar Rafa Tenés que venir un día A saludarme ¿Se va Rafa? Sí, Rafa se va Porque dice que yo soy insoportable Tiene razón Tiene razón Rafa tiene criterio Y se fue Se fue Alguien que te lo dice Nada que ver Viste Una cosa cuando le voy Viste Que es el entorno De los seres Acá nos partimos Nada Te quiero mucho Rafa Y de algún día veniste Bueno Y lo más importante En la vida Que es El amor Así que nos vemos El próximo sábado A las dieciocho horas Acá en la receta Grupo de la Sónica Y Vayan pensando En lo que van a hacer De poquito De poquito Hay dos cosas Una u otra Ya saben Fuera Chau Nos vemos Ya me cansé De estar Siempre acá Peleando este mismo Rafa